Bueno, hoy toca hablar de Rompe Ralph 2, o sea, Ralph rompe internet y es la segunda entrega de, por eso, de Rompe Ralph, ¿vale? Esa película que se estrenó en 2012 y bueno, a mí me acaba de llegar en 4K y estoy deseando verla porque, o sea, los coloriches que tiene esta película se van a ver, vamos, flipante. Pero centrémonos en esta segunda parte, ¿vale? Donde Ralph y Vanelope ya son súper amigos, son súper, súper, súper colegis y bueno, pues pasa algo, que es lo normal, para que esta película tenga un desarrollo, porque si no pasase nada, pues no habría película. Ya nada más empezar, vemos pues que ellos dos están viviendo su vida súper bien, súper felices, pero que Vanelope no tiene, vamos, que le falta un poco de chispa a su vida, ¿vale? Que quiere probar cosas nuevas porque ya está un poco estancada en su vida y bueno, pues pasa una desgracia, que no voy a deciros cuál es para que os sorprenda un poco más en la película, pero bueno, pasa una desgracia que les lleva al mundo de internet, un mundo súper amplio, lleno de un montón de información, de mundos nuevos y bueno, que vais a tener que estar muy atentos a lo que ocurre en pantalla porque de verdad que hay un montón de información cada segundo que pasa. Ya sean letreros de apps o ya sean personajes que conocemos o cualquier cosa, de hecho yo durante la película vi más de un letrero de Movistar, ¿vale? O sea, cosa que me sorprendió bastante. A mí ya la primera entrega me gustó, me pareció que era súper fresca, súper diferente, estábamos como un poco más estancados en el mundo de Disney, ¿no? Que siempre estaban haciendo pues películas más o menos parecidas o habían encontrado un tipo de humor parecido y esta como que lo rompió todo un poco, ¿no? Se volvió un poco más meta y en esta segunda entrega lo vuelven a conseguir. A mí desde luego me ha gustado mucho más que la primera, creo que es muchísimo más redonda con un guión, muchísimo más trabajado, aunque es verdad que, bueno, yo cuando salí de ver la película noté que a mí un poco más de la mitad de la película de repente da un giro que te deja un poco de ¿Qué está pasando aquí? Que no entiendo nada, que me habéis cambiado el tono de la película, pero en general creo que es una película muy, muy disfrutable, muy, muy entretenida y sobre todo muy, muy divertida. Yo desde luego me lo pasé súper bien, me divertí muchísimo y creo que ahí está la fuerza de esta peli, ¿no? En que te sorprende con chistes y con secuencias pues que ya las habíamos visto porque en el tráiler pues enseñan bastantes cosas, pero aún así logran volverte a hacer gracia y las ves de otra manera diferente. En concreto me refiero a las princesas Disney. Creo que es una de las mejores cosas que tiene en la película, aunque no lo único bueno que tiene en la película, y que te hace ver como que Disney ya es consciente, ¿no?, de su pasado. No quiere decir que ahora esté haciendo parodias de lo que hacía antes, ¿vale?, porque las princesas Disney siguen siendo un icono dentro de Disney. Pero bueno, dejemos de hablar de las princesas que no son las protagonistas de esta película, que son Ralph y Vanellope. Y creo que logran manejar bastante, bastante, bastante bien las historias de cada uno. Logran darle un poco más de profundidad a ambos personajes y creo que es una de las cosas más importantes de la peli. Y no simplemente que nos repitan cosas de la primera, sino que exploren muchísimo más su relación y su mundo interior, por así decirlo. Ya nada más llegar al mundo de internet te das cuenta de que esta película tiene, bueno, miles de posibilidades de que podrían hacer una tercera, una cuarta, una quinta entrega. Porque todavía hay muchísimas referencias, muchísimos mundos que pueden explorar. La película exploran bastantes y no voy a entrar en detalles, ¿vale?, pero hay uno muy chulo que, bueno, la voz la pone Gal Gadot y ya solo por eso, pues es arte. Creo que es una película tanto como para el público infantil como para el adulto. Es verdad que cuando salí del pase había gente que estaba un poco que, que se había quedado con dudas, ¿no?, con el mensaje que daba la película. Pero yo sinceramente creo que es un mensaje que ya la gente más pequeña, más joven, ya lo conoce porque lo está viviendo. Y que vive muchísimo más a través de las redes sociales que en el mundo, ¿vale?, físico. O sea, las amistades no se miden porque te veo todos los días, sino porque hablo contigo todos los días por internet, ya sea con una foto de Instagram, una reacción, un comentario, un me gusta. Y eso creo que es de lo que intenta hablarnos la película, ¿no?, de la nueva generación que ha nacido con las redes sociales y entonces ya pues tiene una vida diferente al resto. Y creo que es un mensaje que se traslada bien en la película y que desde luego es para todos los públicos, que todos los públicos lo van a entender. Y de hecho hay una frase en la película que no voy a deciros porque, bueno, no la voy a decir, pero que es un fiel reflejo al mundo real, ¿vale? O sea, cuando la veáis os vais a dar cuenta de que esa es la frase porque sí, es así. Ya siento ser tan críptico, pero de verdad que no quiero estropearos la experiencia ni en esta película ni en ninguna porque ya que me conocéis que, sin spoilers, yo de verdad que no me gusta contaros nada. Me gusta más daros mis impresiones, mis opiniones y intentar ya sea rebajar vuestro hype o deciros que el hype está justificado. Y creo que con esta peli os lo vais a pasar súper bien. Visualmente es fantástica, la banda sonora es fantástica, de verdad que es que no le sacaría casi ningún pero a la película, excepto, como ya he dicho, ese cambio brusco quizá en la historia, que no creo que esté bastante bien unido. Pero en general creo que es una película súper disfrutable que os va a hacer reír, que creo que es lo importante de esta película, que no pretende mucho más. Pretende que lo paséis bien, que la queráis ver más veces para ver esos pequeños guiños. Es un poco como cuando ves Ready Player One, que quieres ver todo lo que está pasando en pantalla, pues con esta película te da un poco la misma sensación, ¿no? De querer volver a verla para intentar captar más cosas que están pasando en pantalla. Y bueno, creo que ya, creo que ya he soltado todo mi speech, que os he dicho un poco mi opinión y lo que podéis esperar de esta película. Y nada, podéis dejarme un comentario aquí abajo de si tenéis ganas de verla o no, de si recordáis la primera o ya la tenéis un poco olvidada y vais a refrescarlo, ¿vale? Yo sé, yo desde luego voy a volver a verme la primera otra vez antes de ir al cine a verla otra vez porque se estrena en diciembre. Y ya está, no os olvidéis de suscribiros, de dar a la campanita, de dar un me gusta y nos vemos muy 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 pronto en un nuevo vídeo. ¡Adiós! Y ya está, no os olvidéis.